Si yo me kid him, it's in the fucking house, oh yeah motherfucker Si yo me kid him, it's in the fucking house, oh yeah motherfucker Oh shit, yo Yo, yo, yo Hardcore de mi perro de presa El flow y la actitud que se las pone tiesa Endurece tu verga, el hip hop oración encima de la puta mesa Un revolver, una bala, mi colega se la juega, la ruleta rusa Hasta donde llega la desesperación para haberse metido en tan funesta empresa Viene y me lo confiesa, si, no he vuelto a verlo, voló Reto porque sus sesos sigan dentro de su cráneo Y otra cosa, internet es el iceberg tecnológico No alcanzas a comprender que se esconde en la Big Web Sumergido en el infinito océano de la Big Data De postres, nueces con nata, bueno pa'l corazón de un llambión Empecé la fiesta en Gijón y la terminé en Oviedo No tengo remedio, entre litros y medios gasto los cuartos Preso en un cuarto acolchado y contenciones para el muchacho alocado Atado a una camilla por mirados Yo, mi Dios, hablo de un Dios Se manifiestan extraños estados Vomito a las entrañas barra tras barra Acolado en la barra y enriqueciendo al barman Mi negocio es fragar y tragar Siempre acompañado de una total soledad Luego volví marciano, abandoné el globo terráqueo Ningún terrícola soporta mi globo Vuelo y vuelo, sentado en una silla alta y un litro Me hace soñar paisajes tan sidéricos que este puto gantro Vieja escuela de brick y banco Ayer mi pandilla, pero todos se fueron bajando del tren Hoy un solitario, aislado Un borracho por sistema Y vuelvo a hacerlo de nuevo para olvidarlo Los problemas crecen mientras permanezco en ese estado Comido por la ansiedad y colgado del siguiente trago Señor, ten piedad, libérame de esto que hago Lo pongo en tus manos, mi enfermedad Eres el único que puede curarlo Detrás de la sanación, encuentro mi lesión de borrachos Sí, me encuentro mucho mejor Míres de locos a la conquista de los sueños rotos Yo, que bien me cansé Fucking house, oh yeah, motherfucker Motherfucker Cacio a la mafia, pero cacho el show Yeah, motherfucker Hablo con Dios Oh shit Se manifiestan extraños estados Vomito las entrañas, barra tras barra Codado en la barra y enriqueciendo al barman Sí, mi negocio es tragar y tragar Siempre acompañado de una total soledad Me volví marciano, abandoné el globo terráqueo Y ningún terrícola soporta mi globo Y vuelo, y vuelo Sentado en una silla alta y un litro Me hacen soñar paisajes más idílicos Este puto agro Viejas fuera de Brick y Banco Yo Me hacen soñar paisajos No 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 Gracias por ver el video.